6 euros, 6 euros a fondo, 7 euros, 7 euros, 7 euros, 7 euros aquí, 7 euros, 8, 8 a fondo, 9, 9 por aquí, 10, 10, 20, 20 euros, 20 a fondo, 22, 22 euros, 22 euros con una play, con un mando, 22 euros y dos juegos, 22 euros haciendo 22 euros, 22 euros a una, 22 euros, 22 euros, 22 euros a una, 22 euros a dos, 22 euros al 3, al número 111. Pues a través también yo creo que el empuje principal creo que también ha sido la crisis, sabemos todos que en Estados Unidos por ejemplo, eso allí está hace ya 20 años, hace gran por delante, y realmente viene a través de eso, aquí en la comarca no se habían realizado hasta ahora, nosotros es la tercera vez, la tercera ya subasta que hacemos en el 2013 y aparte ya hemos montado una tienda en el centro comercial de Gormach para que la gente se anime a todo el tema de segunda mano, a bien o venderlo, bien subastarlo o dejarlo en depósito y sabemos que ahora se mueve todo esto muchísimo porque es mucho artículo lo que había estancado en nuestros porches, nuestros abuelos, tenían ahí grandes joyas, grandes joyas en las cuales ahora empiezan a salir a través también un poco de la crisis en la que empuja un poco a decir, bueno, para qué quiero tener esto aquí parado, si lo puedo subastar y que otra persona le dé uso o un mejor uso, ¿no? Yo lo he disfrutado ya durante 20 años, por ahora que lo disfrute otro 20 años más. Soy muy fanático de las subastas, en televisión, en varios canales en abierto, suelen hacer programas de subastas, evidentemente americanos, y bueno, sí, cuando me comentó Pepe que le habían informado de que iban a hacer una subasta aquí en Alcoy, pues, de hecho estoy pensando en llevar artículos a la tienda que tiene el propietario, que lo conozco hace muchos años. Tenemos una tienda que normalmente, bueno, los productos que aquí no se subastan todos, no se adjudican todos, entonces los productos que no se adjudican aquí, pues van a una tienda que tenemos, la tenemos en la carretera Alcoy-Cocentaina, lo que es el centro comercial Gormach, y allí los disponemos todos, aparte tenemos muchos más de los que hemos traído, y la gente puede encontrar productos muy interesantes, a un precio muy bueno, muy interesante, y siempre, pero siempre la subasta lo que pretende es que salgan un poco más baratos, algo más baratos, para que la gente pueda pujar y pueda animarse, y en la tienda sale un pelín más caro, pero los tenemos salitando. De todos los productos que hay, siempre hay alguno estrella, alguno con un precio de salida espectacular, que lo dejamos para el final, como es una subasta popular, entonces entra el coleccionismo, entra fotografía, entra menos, pero sí, electrodoméstico, utensilios, aparatos que te pueden hacer falta, que en un momento dado, pues oye, pues un módico precio, te lo puedes llevar, ¿no? Y dejas de pasar por la tienda, que lo vas a pagar más caro, y ahora es el momento dado de mirarse el bolsillo, y las subastas populares, digamos que, lo dice la palabra popular, hay de todo. La segunda, vine la primera, y esta tercera, creo que, la segunda no vine. Para curiosear un poco, y porque además, pues estamos un poco metidos en el negocio de antigüedades y restauración, y siempre buscas que salga algo interesante, o alguna cosa que hace falta para casa, algo así. Bueno, pues la subasta anterior, si no recuerdo mal, compré un álbum con caricaturas y unas figuritas del Barça, y esta segunda vez, pues bueno, he visto una especie de taladro, que igual pujo por él, mi hija quería ver una cámara, no sé, artículos varios.